Muchas veces no sabemos qué desayunar y por eso hoy quiero compartir contigo una receta súper sencilla de un cereal súper saludable, así que vamos a comenzar. La leche que vamos a estar utilizando es una leche súper natural, le va a dar un toque bien sabroso a tu cereal ya que le va a añadir este toquecito más dulce y yo estoy segura que te va a encantar. Entre los ingredientes que vamos a utilizar son solamente dos bananas y vamos a utilizar tres tazas de agua de coco. También la puedes utilizar agua regular si la quieres con un toquecito más dulce pues ahí es donde vas a ingresarle el agua de coco. Solamente ingresas las dos bananas en la licuadora junto con las dos a tres tazas de agua de coco Vuelvo y le repito, puedes usar agua regular si así lo prefieres. Y listo, aquí tienes una leche súper saludable y súper natural. También puedes variar si quieres hacer otro tipo de leche, puedes hacer la leche de almendras que aquí vas a encontrar el video donde vas a poder ver la receta de la leche de almendras homemade. También vas a encontrar el link debajo de la descripción de este video. Esto le va a dar un sabor súper dulce al cereal. Así que ahora vamos a la segunda parte que es hacer el cereal. Primero lo que vamos a estar utilizando, esto se le conoce como las Mulberries. Tiene un sabor bien dulce, son altos en hierro y altos en proteínas. Contiene mucha vitamina C, fibra dietética, contiene calcio. ¡Wow! Son súper, súper, súper sabrosas. Los segundos ingredientes son un mix de berries. A mí me encantan todas las blueberries, las raspberries, las fresas. Puedes entonces ingresarlas a tu gusto. Luego cortamos más bananas. Así que yo recomiendo que ingreses las frutas que para ti sean tus preferidas. Puedes ingresar pasas, puedes ingresar kiwis. Vas a ingresar las frutas que realmente sean las más que te gusten porque la intención es que el cereal sea delicioso. Y por último le ingresamos la leche de banana súper saludable.